Manuel Flores va a morir Eso es moneda corriente Morir es una costumbre Que sabe tener la gente Manuel Flores va a morir Eso es moneda corriente Morir es una costumbre Que sabe tener la gente Y sin embargo me duele Decir adiós a la vida Esa cosa tan desiente Tan dulce y tan conocida Miro en el alba mis manos Miro en las manos las venas Con extrañeza las miro Como si fueran ajenas Y luego vendrá la bala Y tras la bala el olvido Lo dijo el sabio Merlino Morir es haber nacido Manuel Flores va a morir Eso es moneda corriente Morir es una costumbre Que sabe tener la gente 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 A la gente Que sabe tener la gente Gracias.